¿Qué valoración haces de un partido que sobre el papel estaba controlado con 2-0? Se ha puesto cuesta arriba, 3-2 en contra y al final un empate. ¿Qué valoración haces? Bueno, un partido complicado porque cuando tú metes dos goles fuera de casa normalmente es un partido que lo tiene controlado. Y al final, bueno, metimos el rival otra vez en juego y cuando nos metieron el primer gol ha sido otro partido. Un partido raro, complicado, pero bueno, es que nos ha faltado un poco de todo. Un poco de intensidad, un poco de movimiento, un poco de ganas, bueno, pero es así. A veces puede pasar un partido así, raro, como ha sido hoy. Y nada, ahora paciencia y que lo bueno es que no hemos perdido el partido y vamos a pensar en el próximo partido. Pytanie ogólne o mecz, który wydawał się być pod kontrolą po dwóch bramkach Realu. Odwróciła się zupełnie karta i było blisko porażki. Trener powiedział, że normalnie kiedy strzelają dwie bramki na wyjeździe można już liczyć na zwycięstwo. Jednak tutaj po pierwszej bramce dla Legii pozwolili za dużo zawodnikom właśnie z Warszawy. I mecz już toczył się zupełnie innym życiem po pierwszej bramce dla Legii. Brakował, bo po trochu wszystkiego, natomiast koniec końców cieszą się z tego, że nie przegrali tego spotkania, tylko zremisowali. Hola, Cinevin, Jaime Lourio del Mundo. Te quería preguntar por el último cambio, que has quitado un defensa, contrao, para buscar Línea 3. ¿Quiénes ha venido el gol del Legia? No sé, con ese movimiento, si estás conforme. Sí, la idea es jugar con 3 atrás, pero bueno, con la ayuda de los mediocentros. Buscábamos ganar el partido. Y bueno, al final, cuando tú juegas con 3 atrás, ha pasado eso, y al final conseguimos el empate. ¿Qué te voy a decir? Es, es, a veces, tú tienes que buscar soluciones, y bueno, con el, con el 2-2, a mí no me interesaba, y me interesaba ganar el partido. Y a los jugadores igual. Bueno, no lo conseguimos, pues se podía también perder el partido, como, como, como se ha visto, y, y empatamos. Ya, la evaluación del partido es, 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 ¿sabes? Yo no te puedo decir más de, de esto, es, es, ha sido un poco todo, todo raro. Buenas noches, míster. David Medina de Marca. Quería, ayer le preguntábamos sobre la fragilidad defensiva del equipo, y que lleva muchos partidos encajando goles. En ese aspecto, ¿ha sido quizá hoy uno de los días más peores en el del equipo, en la, en la forma de defender? No, en la forma de defender, no. De la defensa, tú decías. Sí. No, no creo, porque al final, sí, arriesgamos un poco jugando con tres atrás en el último rato del partido, pero, pero no creo, yo creo que empezamos muy bien el partido, metiendo dos goles, y, bueno, la única cosa es que, sí, si no mantienes la intensidad necesaria para, para seguir, bueno, jugando bien, y es, es complicado. Y después del segundo gol es lo que hicimos, bajamos un poco de intensidad, nos meten un gol, y ya es otro partido. Pero yo estoy contento con, con los, con la defensa. ¿Por qué no es, perdona, por qué no es una cuestión de, de solo los, los defensas? Hola, buenas noches, Eleonora Llovio del País. Eh, quería preguntarle, eh, ¿qué buscaba hoy, eh, con ese 4-2-4, jugando solo con dos medios? ¿Qué buscaba? Ganar el partido. Contra dos, con dos delanteros, eh, pero era en, como un 4-4-2, eh, más que, más que un 4-2-4. Porque, puede parecer que era eso, pero, pero al final es un 4-4-2, con los dos de arriba, quería jugar con los dos delanteros, que, que lo hicimos en pretemporada, es un sistema que, que conocemos, y, bueno, nos ha salido bien, eh, primer, una parte de la primera, de la pero luego ha sido un poco complicado. Muy buenas noches, Mr. Marcin Gazda, Eleven Sports Network. Porque, en esta temporada, el Madrid solo ha mantenido la puerta a cero en dos ocasiones. Últimamente, contra el Español, eh, 18 de septiembre. ¿Es preocupante esto para usted? No, preocupante no. Eh, la única cosa es, sabemos que podemos, que podemos mejorar y debemos mejorar. Eh, ¿cómo? Trabajando, trabajando, siguiendo trabajando. Intentar que eso no, no nos pase, no nos pase más. Pero, de todas formas, lo que decía yo antes, ayer, aquí mismo, que, que de todas formas, en el fútbol, eh, puede pasar también estas cosas, que te mete en dificultad el adversario, si tú no metes la intensidad necesaria, si no, si hay momentos donde el rival te puede meter en dificultad. Nosotros hicimos un buen inicio de partido, metemos dos goles y luego, bueno, nos relajamos un poco. Y hoy ha sido así, un poco la sensación, como te digo, un poco rara. Pytanie o to, że Real w tym sezonie zanotował tylko dwa razy czyste konto, od razu ostatni raz we wrześniu, czy to jest niepokojące? Trener odpowiada, że muszą w tym aspekcie oczywiście popracować i mogą się poprawić. I tak jak wczoraj na konferencji prasowej powiedział, że jeśli dadzą rywalowi za dużo miejsca, za dużo szans do gry, to rywal to wykorzysta. Tak właśnie było w tym spotkaniu. Vamos a hacer dos last questions, última dos preguntas. Hola, Zidane, aquí Rubén Cañizares de ABC. Has dicho que al equipo le ha faltado motivación, le ha faltado ganas, que has visto un partido extraño. ¿Crees que la ausencia de público, algo yo creo que nuevo para todos estos jugadores, ha influido en eso que has comentado, o sencillamente es que el equipo se ha ido y se ha ido? No, seguramente, pero esto no es una excusa, lo sabemos, antes del partido. Al final, es así. Bueno, ha sido un poco raro el partido, porque... Pero esto no lo vamos a cambiar. Digo que lo sabemos antes del partido, que íbamos a hacer un partido sin público, que había que meter la máxima concentración, que... Bueno, lo hicimos al inicio del partido, pero no en todo el partido. Y bueno, nos han pasado momentos complicados en el partido. Ayer usted ha dicho que ha visto muchos partidos de Legia, casi todos. ¿Si este fue el mejor de los que ha visto? No, no, no ha sido el mejor partido, pero han hecho el partido que... Después de 25 minutos, sí, entraron ellos en el partido y ha sido un partido diferente. Después de 25 minutos. No, no, no era el mejor partido en accomplishment de��a dando según Trenera. Pero tienen dos gobiernos aquí encuentro que después de 25 minutos. El Borja tiene que durar el representante durante el partido y después de 25 minutos. Gracias. 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 Gracias.